Hola amigos, ¿recuerdan el video del Cerro La Cruz en mal estado? Bueno, aquí les comparto el proceso de reparación de esta cruz y lo bonita que ha quedado. También quiero agradecerle a la compañera Irma Hernández que me ayudó con las carriolas para que le arreglara los brazos caídos a esta cruz. También a los donantes que me hicieron llegar una lámpara solar para poder que quede iluminada esta cruz y que sea una renovación totalmente diferente. Ante todo, le agradezco a Dios por darme la salud, la vida y el talento o los conocimientos que tengo para arreglar y para trabajar la construcción. Aquí les dejo y ojalá las personas que lo dañaron en algún momento, sea por X o Y motivo, no lo vuelvan a hacer. Y que siempre recuerden que la libertad de culto es algo de todos los panameños. Usted es libre de elegir en quien cree. Así que aquí les dejo el video y ojalá les guste. Dejen sus comentarios si les trae algún recuerdo. Denme like y síganme por favor. Yo soy candidato a representante de aquí de Belisario Porra. Soy Casilla 11 y esto lo he hecho de todo corazón porque, como dice el compañero Eduardo Gaitán, menos banner y más obras porque las obras quedarán y la política va a pasar. Así que muchas gracias. ¡Ven a la cámara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!